hola cómo están estamos en un nuevo vídeo para el canal y si ya sé que ya vieron en el fondo que estoy jugando al valoran y la verdad soy muy malo apenas algo ya estoy tumbado en el suelo y luego mi equipo se enoja conmigo todos dirían no es un juego no uno no se debe enojar pues al parecer si se enojan y muy feo conmigo así que me pongo a llorar me voy a una esquina y ya y ahí me quedé porque no sé jugar pero esa no es lo importante ahora vamos a lo que vinimos últimamente he estado viendo algunas publicaciones en algunos vídeos de youtube ya sea en redes sociales también sobre si las pc gamers de mercado libre valen la pena ya que hay personas que tienen este miedo de si los componentes están ya usados o si me va a venir la pc completa así como está en la imagen o es una estafa así que comencemos y la música está increíble no está bien tranqui bien suave así como que relajante no para mi voz ya que de por sí no soy de hablar mucho pero yo digo que está normal y que le quedan no a mi voz no sé si recuerden pero hace unos días o hace una semana o dos semanas hice un vídeo acerca del micrófono que compré y el cual estoy utilizando ahora pues recibió una actualización eso lo tuve que ver en la página de hyper x ya que le llegó una actualización al parecer y al momento de silenciar ven que parpadeaba en ese momento como que ya estaba silenciado pues ahora ya no se prende el foco o sea se queda apagado eso quiere decir que ya está silenciado no que no va a recibir audio y ya nada más le vuelves a pasar el dedo por el sensor y listo ya vuelve a tomar audio no sé se me hace una mejor manera ya que así no se va a dañar el foquito no lo que tenga dentro pero ya 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 voy a comenzar con el vídeo porque si no lo como que se me va el avión y empieza a hablar de otras cosas que no van acorde al vídeo pero ya ya empecemos bueno tuve que hacer mi investigación acerca de los componentes no para ver si las computadoras estaban acorde con el precio de los componentes o si te las venían un poco más caras o más baratas y pues ya sabemos que a veces varían los precios de los productos ya que cambian con su tiempo así como cambiaron el de las gráficas no ya sé que estaba hablando demasiado de las gráficas dedicadas pero es que este es el problema que todos estamos sufriendo los que se quieren armar su pc gamer ultra 1080 4k fps es más de 200 pues ya saben eso es lo que está pasando y pues como pueden ver el rogelio de la edición les estará ya mostrando aquí en un vídeo que él grabó en su pantalla de la pc gamer que están vendiendo veo unas en 8999 otras en 5600 5700 pero claro estas son con unos procesadores los cuales vienen con gráfica integrada porque obviamente no te van a vender una tarjeta gráfica dedicada junto con tu pc y te lo van a vender a ese precio porque no sale rentable para ellos ya que con lo que se está pasando en este momento pues necesitan ganarle más y pues como pueden ver en la computadora de 8999 bien que tiene el procesador en el cual hablamos en el anterior vídeo y si no lo has visto te dejo una tarjetita aquí arriba para que lo veas y te des una idea de cómo trabaja cómo se desempeña en algunas actividades juegos edición etcétera no te voy a spoileo más y ahí puedes pasar a verlo y bueno como vemos es el 3 3200 que es una de ryzen y pues ya sabemos cómo es que funciona no si es que has visto el vídeo si no pues ya te lo recuerdo de nuevo ahí está por lo que vemos tiene 8 gb de ram los cuales pues si se llegan a desempeñar bien digo yo aunque ya sabemos que en estas fechas en las cuales estamos 8 gb ya no son suficientes para lo que queremos tienen un terabyte de disco duro el cual pues si está bien no está bien que sea un un terabyte pero es un hdd es un disco duro mecánico el cual pues se puede alentar si eso también va va a afectar el desempeño de tu computadora en cuanto a la cuestión de productividad pero si le agregas un ssd pues todo va a ir bien no todo todo chido todo genial como ya vemos viene con wifi incluido en esto es lo que dice ya viene que instalado el sistema operativo windows 10 pues eso también es un plus no pero obviamente uno lo puede hacer uno mismo si es que tiene conocimientos y si no los tiene pues obviamente hay muchos tutoriales en youtube para que uno pueda ver y sepa cómo hacerlo la verdad es muy muy fácil ni no es necesidad de descargarlo pirata o algo por el estilo de hecho desde la misma página de microsoft windows ya saben desde ahí lo pueden descargar por lo que vemos el case la verdad si se ve bien no se ve mal aunque nada más contiene un ventilador por así decirlo creo que contiene un ventilador la verdad no lo especifica creo en donde estoy viendo y tiene una fuente de poder de 600 watts pues la verdad estás sobrada para lo que te está poniendo va muy sobrada la fuente de poder o sea es mucho o no para para esta contadora y como vemos está rebajada de precio según estaba en unos 10 mil pesos casi que en la verdad lo dudo lo dudo por lo que te están vendiendo dudo que valga eso aunque como ya vimos en el anterior vídeo este procesador subió de precio casi el doble o hasta el triple y eso que ya da mucho que decir no pues este entre ellos ellos te aseguran que corren varios juegos no como el forma en fifa y ese tipo de cosas aunque la verdad es mejor que que la vayas actualizando si es que quieres esta aunque si no quieres esta puedes irte por la más barata no como ya vimos la que vale 5.699 y esta está mucho mejor digo yo en cuanto a cuestión de precio pero en componentes si escasea la verdad también tiene un trabajo de disco conturo mecánico y pues yo digo que está bien para lo que te tiene está bien tiene una memoria ram de 8 gigabytes desde el 4 como así como la otra pero este procesador es una md a 6 9500 de séptima generación con dos núcleos y 6 núcleos de gpu o sea ya dos núcleos en en estas fechas como que da mucho que desear así que no lo recomiendo en mi opinión ya si no si quieres comprarte este y ya quieres cambiarlo por otro pues está bien aunque la verdad prefiero que tú escogas tus componentes porque pues no sé estar gastando en cosas que no vas a utilizar como que no verdad así que prefiero que que escojas tus componentes y ya digas no no pues voy a usar este quiero un procesador de tal con estas cosas y así y ya tú mismo te armas tu pc y estás orgulloso de tu creación y bueno vamos a pasar a la parte en la que checamos los precios de los productos de esta pc gamer y vemos si están acorde a lo que nos está ofreciendo por lo que veo si la verdad si me sorprendió mucho el resultado que me está dando porque por ejemplo actualmente el procesador a imd ryzen 3 3200 que está en un precio aproximado de los 3600 que en tres meses estaba más barato con unos 2500 o cosas por el estilo pero gracias a la escasez ha subido de precio no pues como lo vemos el mercado libre está en 3600 ahora vamos con la placa madre que está utilizando que es una md b 450 y agarramos de la marca gigabyte gigabyte o no sé cómo se tenga que decir pero diré gigabyte bueno esta tarjeta madre la gigabyte b 450 euros está en un precio de 2099 la verdad si me sorprende mucho cómo es que pues cuesta esta no esta placa madre está más cara que la que yo compré y el disco duro está diciendo que es de un terabyte pero no especifica de qué marca o cosas por el estilo es así que yo agarré de la marca de segate la barracuda porque hay otra otra de un terabyte que es diferente pero es de la misma marca de segate pero vale un poquito más cara esta valen 916 y bueno la memoria ram tampoco especifica de qué marca es sólo que es desde r4 y tampoco se llega a apreciar en la imagen que nos está mostrando así que yo escogí ya una cosas por el estilo 1089 es de una hyper x desde r4 es esta de aquí la fury la verdad son buenos creo que sí son de los que yo tengo son todos los que yo tengo de 8 gb y vamos con la fuente de poder aquí si estaba fácil tampoco te lo especifica pero si se dan cuenta en la imagen que estoy escogiendo en la que ven aquí miren cómo está la forma ven la forma esto de los agujeros y el estilo el diseño ese que tiene ahí como que si uno se da cuenta no de este tipo de cosas y bueno este sí se aprecia en la pc como pueden ver es el mismo diseño y esto cuesta 655 600 watts saben esto es una fuente de poder genérica y tampoco veo que tenga el 80 plus bronce que sería con una certificación que te dan para que puedas confiar no en esa fuente de poder esta no te lo da estuve revisando aquí y la verdad no me lo da así que no sé que show por algo está muy barata así que ha de durar lo mismo no y bueno tampoco no llegué a encontrar aquí el gabinete porque tampoco te dice el nombre del gabinete pero así con imágenes y todo eso lo pude encontrar nada más que lo encontré en amazon y en amazon está en un precio de 999 pesos es el balam rush spectrum de media torre y es el leviathan este es el gabinete de leviathan de spectrum y como ven está en un precio de 999 pesos ahora vamos con el precio de esta pc gamer y como pueden ver es un precio de 9357 pesos wow la verdad si me sorprendió mucho que fuera más caro o sea todos los componentes así por separado que juntos como te lo está vendiendo esta computadora pero como te les digo hay cosas que no está especificando la fuente de poder ya la encontré el gabinete también no especificó la memoria ram ni el disco duro puede que sea uno más barato también así que pues no sé esto es sólo cosa de más o menos atinarle en algunos aspectos en algunos componentes de esta pc y como pueden ver salió un poco más caro como a lo que te están ofreciendo unos 400 pesos más no no más o menos como unos 357 58 pesos más y pues como pueden ver pues sale acorde pues si sale más más económica no comprarlas y junto pero como pueden ver según está en un precio de 9.989 esto es mentira como les digo esto es muy muy falso no puede estar a ese precio ya se me hace excesivo para lo que te está ofreciendo por lo que estás tú pagando pues creo que estás desperdiciando tu dinero sinceramente y te lo digo de una manera muy pues delicada no te tampoco te estoy diciendo nada malo pero sí la verdad sí creo que sería como un desperdicio de dinero porque puedes comprar cosas mejores a un precio mejor y pues pues nada cosas con las que estés seguro y que sepas que te van a durar no como esta fuente de poder genérica si tiene 600 watts y todo no pero a mí ya se me hace excesivo de que por este precio de 655 te venden esta fuente genérica que ni siquiera tiene la certificación y pues yo optaría por al menos una game factor que en la verdad yo tengo una no me ha dado problemas hasta el momento yo sigo muy contento con ella también es tiene la certificación 80 plus bronce y pues yo estoy contento nada más les digo eso y si de hecho he visto ya los comentarios de la publicación de este producto y pues a la verdad parece que están contentas las personas pues yo digo que está bien aunque por el precio que pagaron se pudieron llevar algo mucho mejor y pues pues nada aunque el procesador ese es muy bueno como si vieron el vídeo anterior que si no lo han visto se los recuerdo de nuevo pueden verlo les dejo la etiqueta aquí arriba aquí en la derecha en la esquina derecha ahí mero si si ya la viste ahí mero dale click o dale click o búscalo después en mi canal después de terminar de ver este vídeo si la verdad los gráficos y la potencia que te da este procesador es muy buena e incluso le puedes hacer overclock si eres que tienes el conocimiento para poder hacerlo se lo puedes hacer seguro nada más que pues yo creo que con esta placa madre que tienes la verdad si si se podrá hacer el overclock porque hay veces con que no se pueden o sea que no es como compatible y al menos como ven es sincero no por ejemplo este le está preguntando que si le corre el fornite y le dice que el equipo no es recomendable para dicho juego pues también a veces requiere potencia no y con la memoria ram como que escasea y solo es un módulo creo que solo es un módulo de memoria ram el que se le está poniendo pues no aprovecha el dual channel y pues ya se ha hablado de eso también incluso en algunos vídeos anteriores hablé de eso así que si quieres checarlo todo está bien pero como ven dicen que tienen el windows 10 pero es la versión para evaluación de componentes que no aplica la garantía por software como te digo este tú mismo lo puedes bajar con una memoria de un usb de 8 gigas o 4 creo aunque lo recomendable es de 8 porque luego si pesan lo suyo estas piso pues tú mismo lo puedes hacer lo puedes instalar así nada más con aplazar la tecla con la que te manda bios y listo ya lo haces así que ahí no vas a tener un mayor problema y bueno de la otra pc ni hablar porque solo tiene dos núcleos los cuales ya no te dan la potencia que necesitan los juegos actuales así que necesitarías hacerle una actualización a ese procesador si o si y también a la placa madre así que eso genera otro gasto más lo cual pues no no ayuda a lo que tuviste que pagar y a lo otro que ese procesador y esa placa no la vas a utilizar tal vez si por un momento pero después ya no no y bueno sé que este vídeo se alargó demasiado es el vídeo más largo que he hecho trataré de como de recortarlo en edición y todo eso pero pues creo que es todo lo que tengo que decir si me faltó algo o incluso me dan alguna sugerencia pueden dejármela en los comentarios yo lo acepto todo de todo corazón porque no soy perfecto nadie lo llega a ser somos humanos y lo mejor es que nos apoyemos en esta hermosa comunidad y bueno si te gustó el vídeo puedes darle like suscribirte y activar la campanita que también me ayuda a que veas mis vídeos y así yo pueda seguir avanzando en cuestiones de calidad y sin más que decir yo me despido aquí hasta luego chao chao